Vamos a ver, te dan un polinomio ya factorizado, ¿vale? Por ejemplo, este. ¿Cuáles son las soluciones de este polinomio? Para que el producto de tres números sea cero, tiene que ocurrir que el primero sea cero, que el segundo sea cero, o que el tercero sea cero, que uno de los tres sea cero. Para que esto sea cero, o x es cero, o x más tres es cero, con lo cual te da x igual a menos tres, o x menos dos es cero, con lo cual x igual a dos. Ya está.